Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con la tradicional visión de las cuatro claves de la semana. Empezamos a grabar hoy sábado 22 de enero a las 9 menos cuarto de la mañana, bien temprano como siempre. Yo, la verdad es que ya a mi edad tengo unos hábitos que no hay quien los cambie. Me acuesto todos los días a la misma hora y me lavando todos los días a la misma hora. Por tarde que me acueste a las 7 y pico, que es mi hora de ponerme en marcha cada jornada, como mucho ya estoy despierto, entre 6 y media y 7 y pico, o sea que me da igual que sea sábado o domingo. Pero bueno, de momento llevo una semana buena, me parece que los vecinos, no sé, me da la sensación que se ha debido quejar a alguien más, porque están extrañamente, extrañamente calmados, al menos a la hora de dormir, desde luego, así que bastante tranquila. Bueno, la semana en la familia, pues un poquito preocupados. Bueno, noticias buenas y malas. Por un lado, todas las biopsias ya de mi mujer han salido buenas, o sea, como se dice, benignas. Ya decía Woody Allen que las dos palabras más bonitas del mundo no es te quiero, como todo el mundo se cree. Las más bonitas son es benigno y doy fe de ello, doy fe de ello, a estas alturas de mi vida. Entonces, bueno, salió benigno, pero la mala noticia es que Verónica ayer dio positivo, dio positivo. Parece que le ha entrado el virus por la familia de su novio, que se contagiaron y ha sido todo muy rápido y cuando se ha dado cuenta, pues estaba toda esa rama familiar contagiada. Es impresionante la capacidad de contagio que tiene la nueva variante esta y la cantidad de personas que conozco que están contagiadas en este momento. Es impresionante, impresionante. El maldito virus este del demonio, cómo nos ha fastidiado la vida. Bueno, preocupado, pero bueno, tranquilo. Parece que el contagio se produjo hace el fin de semana pasado y ha pasado ya casi siete días, casi no, siete días hoy. Y bueno, aunque ha dado positivo y casi toda la familia, ya digo, de su novio igual, pues parece que están todos bien en el momento. Ella, desde luego, solo se ha notado un poco de dolor de garganta, pero nada grave, realmente no... Parece que de momento parece que lo están focando con síntomas moderados. Vamos a ver si va todo bien. Por lo demás, pues yo por mi parte, pues con todos los proyectos en marcha. Habrán visto, es que me lo ha preguntado mucha gente y tenemos que hablar de esto para que no parezca lo que no es. Mucha gente preocupada porque han visto este banner que se puso aquí por parte de Zona Value, como saben, yo vendí todas mis empresas al grupo Zona Value, que se han hecho cargo de todo, de la escuela de negocios, de la web y de todo. Y este banner que se puso aquí, bueno, vamos a ver, va a haber cambios importantes, pero cambios yo creo que buenos para el lector a partir del 1 de febrero. Toda esta integración y todos estos cambios se empezará a ver a partir del 1 de febrero. O sea, que la semana que viene seguiremos normal y ya la siguiente, a partir del martes, pues se producirán los cambios. Bueno, yo ya saben que estoy en un proceso de hace tiempo que decidí que ya era hora de que me fueran tomando el relevo en temas de formación. El tema de formación ya lo pasé a manos de Zona Value, que ya lo está gestionando. Estoy yo por ahí en algunas cosas, pero ya no estoy en primera línea. Y en temas de información también, pues ha llegado la hora de que ya me tomen el relevo, creo yo. Voy a cumplir 62 este verano, empecé con el tema de la información en el 98, son ya 24 años y pues estoy en una etapa de mi vida que, bueno, aún estoy perfectamente operativo y muy bien, pero digamos que, vamos a ser realistas, tengo más años por detrás que los que me quedan por delante, ¿no? Entonces, pues yo ya me quiero centrar en otras cosas, como ya lo saben, pues en la operativa de dar cuenta propia, que a mí eso siempre es lo que me gusta, a mí me encanta. Asesoramiento para los clientes, vehículos de inversión colectiva y clientes también. Y todo eso, pues englobado dentro de mi proyecto suizo. Y también, pues ha llegado la hora de tomarme en serio el escribir de nuevo. Tengo muchas ganas de volver a escribir. Y en cuanto empiece esta nueva etapa, el 1 de febrero, una de las cosas que me van a llevar ya varias horas diarias, aprovechando que por lo que voy a contar ahora, pues tendré más tiempo libre, pues va a ser darle un empujón fuerte al nuevo Leones contra Gacelas. Ese es el primero que va en lontananza. Vamos a hablar de una obra de seguramente tres tomos, porque no me va a caber. El actual tiene 800 páginas, pero tengo material para casi 1.800 páginas en esta nueva edición. Con lo cual, pues hemos pensado en hacerlo en tres tomos, porque si no va a ser un tocho que, vamos, ni haciéndolo en papel biblia va a poder ser eso. Es un libro que queremos hacerlo además en una edición bonita. Francamente, no estoy muy contento con la última edición que hizo la editorial que tiene ahora mismo. Francamente, no estoy muy contento con las cosas como son. Pero bueno, me refiero a la edición en cuanto al papel, a las tapas, todo esto. Quiero hacerlo eso como más bonito y, bueno, tengo una tarea ardua por delante, ¿no? Entonces, bueno, los cambios que van a ver es... Van a tomar el testigo en muchas cosas que estaba haciendo en Información los profesionales de Zona Value. De momento, yo voy a seguir... De momento, no. Definitivamente. Esto para tranquilidad de todo el mundo, porque me escribe mucha gente. Yo la verdad es que me emociono cuando veo esas cosas. Que me dicen que, por favor, no deje de informar y todas estas cosas. Es muy bonito que me digan eso después de tantos años. También hay quien me dice alguna barbaridad que otra, ¿eh? No se crean. Pero bueno, es una minoría. Es una minoría. Eso siempre tiene que estar ahí. La inmensa mayoría, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? O sea, esas peticiones en Orden. Entonces, bueno, yo he decidido que aunque estoy en esa vía de retiro en estos dos aspectos de mi carrera profesional, pues definitivamente, ya de manera indefinida, para tranquilidad de todos, espero, yo voy a estar siempre con el vídeo de apertura y el que hago a las ocho y media de la mañana aproximadamente, y con el vídeo de cierre europeo que hago todos los días entre las cinco y pico, las seis de la tarde. Eso se quedará de forma indefinida. El tema de Wall Street ya toman el relevo los compañeros de Zona Value y profesionales se van a ocupar de eso y va a quedar perfectísimamente y mejor que yo. Además, tiene más puntos de vista porque ahora la verdad es que la página está un poco con un punto de vista por el mío y eso tampoco es bueno. Hay que tener diferentes puntos de vista y diferentes enfoques. Entonces, estos profesionales toman ya esto. Tema de noticias rápidas y demás también lo toman ya totalmente los profesionales de Zona Value. Y como decía, pues yo estaré haciendo el vídeo de apertura, el vídeo de cierre, seguirá como hasta ahora, intentando que sean análisis profundos, incluso a lo mejor pues algo más, teniendo en cuenta que pongo menos cosas. El vídeo de los sábados también permanece. Este vídeo de los... A ver, el vídeo de apertura, el vídeo de cierre va a quedarse así indefinidamente. El vídeo de los sábados, bueno, pues mientras interese, seguirá. No tengo ninguna intención de dejar de hacerlo porque hay mucha gente que lo pide, si en un determinado momento, pues viera que la gente se cansa, que ya no interesa, que ya no se ve, eso se ve por los visionados que tiene, ¿no? Que no interesa, pues ese se podría quitar en un futuro, pero de momento no es el caso. Esta sigue interesando bastante. Entonces, esos tres vídeos, dos diarios de apertura-cierre, ese vídeo, y luego pues cada día, perdón, no es el COVID, es mi acepción habitual de las cuerdas vocales. Joder, es que tuve clase del máster esta semana. Las pocas cosas, la única cosa ya de formación que me... casi, casi. Que me he dejado, que me he comprometido también otra cosa. Es que no puede ser. Al final me retiro, pero no me retiro. Bueno, me han convencido de que prepare unos grupos para preparar la certificación que yo hice, esta del CISIC, y les conté que me gustó mucho. Yo ya soy miembro asociado de CISIC. Es la certificación oficial que vale para la CNMV, para que tengas capacidad legal para asesorar, gestionar, o simplemente informar cada uno en su función. Bueno, pues voy a empezar a preparar esa certificación, que es un tema complicado. Tengo ya un método de estudio que te lleva a hacer la certificación en tres meses, estar examinándote, yo creo que aprobando. Bueno, pues me han liado. Y el máster, ya está. No tengo más actividad en ese tema de momento. Máster de momento. Mis asignaturas y todo eso. Y el tema de formación, pues lo que les he dicho. Nada más. Lo que sí que añadiré, que ya por escrito, pues no pensaba poner nada, pero he pensado que, bueno, que me quedaré también residualmente con algunas cosas que ponía por escrito que creo que a ustedes les gustaba mucho, o al menos es lo que me han dicho. También las seguiré poniendo, pues mientras haya interés. Si no hay interés, pues me quedo con los dos vídeos y ya está. Que serían, pues, algunos McKelligots, que entiendo que es muy complicado traspasar eso. El McKelligo yo llevo muchos años, como saben, siguiéndole, y es muy difícil de interpretarle y todas estas cosas. Así que, pues seguiré poniendo algunos McKelligos. Ya saben, algún Harnet, que otro, que eso para mí es importante. Y algún Paper, que otro de estos gordos, que vea yo que hay chicha. Alguna cosilla de esas pondré de vez en cuando. Y el resto, pues se los cedo a los profesionales de Zona Value. No se los cedo, no se los que hemos visto. Ya se integra, se tiene marques ahí. Y bueno, pues yo creo que al final lo que van a tener, al que le gusta ver, pues, las tonterías que digo yo, las cuatro ideas que doy, más o menos afortunadas o desafortunadas, pues van a seguir sin ningún problema, porque tendremos esos vídeos que no van a fallar. Con lo cual estarán perfectamente informados de cuál es mi modestísima opinión de la situación. Y alguno, un Paper que otro, de estos gordos, que siempre nos vienen de gran ayuda. Y además, pues van a contar con mucho más contenido, porque va a entrar mucha más gente, muchos más puntos de vista, más visiones diferentes, entran muchas más plumas, que ya me lo han comentado en Zona Value. Y como pone aquí en el banner este que pusieron, pues es que realmente es esto. La misma filosofía, las noticias rápidas siguen exactamente igual, en las mismas horas de siempre, pues la misma filosofía y mayor contenido. Al final, pues es eso lo que Zona Value había diseñado para esta nueva etapa. Y yo creo que, me han comentado un poco cómo se va a hacer, pues yo creo que sí que lo van a conseguir. Se va a quedar, pues muy bien. Y en mi modesta parcela, pues ahí van a seguir teniendo esos dos vídeos, el vídeo de los sábados y algún paper que otro de estos complejos que crea yo, que es bueno que lo tengan por ahí. Y nada, pues espero que el resto de proyectos salgan bien, porque hay bastante ilusión. Y nada más, o sea, que tranquilidad, que no me voy a ningún lado, ahí seguiré estando, pero también entiéndanme que tengo que ir cediendo la batuta que ya está bien. Esto es muy duro y muy sacrificado, este trabajo. Y bueno, ahora me tocan otras facetas de la vida donde centrarme. Bueno, perdón por el rollo, pero es un cambio muy importante que hay mucha gente que me ha escrito y me ha preguntado y que querían saber un poco qué iba a pasar. Este banner también pues había despertado pues, no, inquietud, pero pues preguntas, ¿no? ¿Qué exactamente a qué se refería esto? Bueno, yo creo que ya está explicado. Así que, pues eso, Serenity Market sigue con, como pone aquí, con la misma filosofía, mayor contenido, menos aportación por mi parte, pero lo esencial seguirá así. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta ahí ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejas todo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque hay gente que me dice que le viene bien y ya está. Y a mí me hace mucha ilusión. Pues si viene bien, ¿a mí qué más me da? Pues un rato, grabar eso, me levanto todas las mañanas temprano, exactamente igual, pase lo que pase, pues qué más ilusión, es que es una cosa bonita en mi vida. No la quiero perder. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar, recordarles que si marcan globersiasicaf.com pues tienen las dos SICAF que asesoro en la casa, en Globersia, en Globersia y AFI, ya saben que Globersia está inscrita en la CNMV, no den dinero o se dejen asesorar por entidades raras que no estén inscritas en la CNMV, luego vais cuando vienen los problemas. Una persona inscrita en la CNMV, pues hombre, le podrán llamar burro, a mí me podrán llamar burro porque lo hago muy mal, si quieren, ¿no? O a mí o a cualquiera que esté inscrita en la CNMV, pero no vas a robarle a nadie, eso es una cosa que está clara, con los chiringuitos financieros ojalá el peligro es que te puede desaparecer el dinero así directamente, ¿no? Entonces, pues, no pongan el dinero en chiringuitos financieros, sean prudentes y siempre requieran la inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, creo que es un buen momento para entrar en las ICAP asesoradas porque con todas estas turbulencias en el mercado, pues está bajando el valor liquidativo. Yo la verdad es que ya saben lo que hemos comentado, que estaba bailando muy fuera de la puerta, mis posiciones en bolsa son mínimas, muy pequeñas, en la conservadora el 10% apenas está en bolsa nada más, reduje mucho y pasé mucho a liquidez, tenemos muchísima liquidez en ambas y gas porque es que esto se veía venir, no creo que ninguno de los amables escuchantes y oyentes de este vídeo se estén sorprendiendo de lo que está pasando en los mercados, la castaña que nos estamos dando y en la más agresiva pues no llegaba al 20% la parte de bolsa que tenía, lo había reducido todo muchísimo y muy por debajo de lo que decían los modelos, pero claro, por poca bolsa que tiene, tienes un 10% y con la leche que se ha metido se mete en el 1% ya de caída, pero bueno, nada que ver con los drag down que se está viendo por ahí, por eso digo que es un buen momento para entrar en ambas porque con estas turbulencias la pequeñísima parte de renta fija que aún, de renta variable que aún quedaba pues está ahí, tenemos de todo, tenemos inmuebles, tenemos materias primas que están funcionando bien, tenemos algunas cosas por ahí de renta fija más o menos seleccionadas pero la parte de renta fija está muy difícil y bueno, pues al final ya saben que hay dos, una dinámica que es agresiva para quien quiera más y otra que es la multimercados que es una conservadora está dentro de la categoría, sería el equivalente la categoría de morning star de vehículos conservadores alternativos en euros y bueno, pues dentro de que es una cicada muy conservadora para ya más agresividad se ha creado la otra que lleva menos tiempo, la dinámica aún no tenemos ahí tras récord solo tenemos el backtesting que está puesto ahí colgado en la web y bueno, pues en estos dos años extremadamente turbulentos para un vehículo como este que además no invierte solo en bolsa sino en todos los activos que hay pues al final si nos comparamos el acumulado de los dos años con la categoría, pues lo hemos hecho mejor en el primer año mucho mejor en el segundo año algo peor que la categoría y nos fastidió bastante la parte de bonos y en el total acumulado pues lleva un 4,40 contra un 0,60 que lleva la categoría acumulada bueno, estos dos años no son los ideales para este tipo de gestión han sido muy turbulentos esta es una forma de gestión que no se centra solo en la bolsa como otros fondos, hay muchos cada uno pues tiene su estilo de gestión aquí nos centramos más en invertir en todo en repartirlo entre todo entonces puede darse el caso de que haya años de bolsa muy buenos y que este tipo de inversión ya han visto la categoría pues gane menos y años en los que las bolsas se caen y estos vehículos ganan y mucho además o al revés la correlación con las bolsas es muy pequeña es realmente muy pequeña como se puede ver ahí por ejemplo el año 2018 fue positivo la categoría claramente a pesar de que fue un año muy malo incluso el año 2008 fue positivo la categoría en fin, aquí no estamos correlacionados con las otras cosas y ya la dinámica pues es más agresiva también es con las mismas características que esta pero no es tan conservadora ya va a por beneficios anuales pues mucho más altos esta también, ¿eh? lo que pasa es que no ha sido para este estilo de inversión años con estas turbulencias tan grandes suelen ser no sé cómo decirlo más conservadores, ¿no? y van un poco a amarrar cuando los años son más tranquilos tira mucho, se va mucho o cuando hay grandes oportunidades como posiblemente estemos viendo ahora si les parece vaya rollo que les he metido y me he pasado con las cosas personales les pido disculpas vámonos directísimamente necesitaba explicar todo esto de los cambios que va a haber en todas las cosas que hago para ustedes bueno, pues vamos a empezar en el mercado hoy voy a ir un poco menos como hago a veces menos constreñido, ¿no? con las claves en sí las claves van a ser macro mercado interno, técnico y varios como siempre pero las voy a ir mezclando a lo largo de la exposición y no vamos a ir por orden vamos a ir un poco pues de mezcla vamos a empezar con mi teoría sobre lo que puede pasar en el mercado que luego seguramente estará equivocada como siempre esta sería mi teoría sobre lo que puede pasar en el mercado a veremos lo que tardo en haberme equivocado seguramente 24 horas lo más posible que pudiera pasar vamos a ver ante todo semanita durísima SP500 baja 5,7 Dow Jones baja 4,6 y Nasdaq se pega una castaña de 7,6% y en otros productos de la marinera la masacre que está habiendo miren que mesecito que llevamos por eso les decía que hombre que la sicar lo que tampoco puede tener por poco que tengan en la parte mala pues algo les afecta pero claro no es una cosa muy moderada comparado con estas castañas brutales una cosa es perder un uno o un y pico o a lo mejor la agresiva uno y medio una cosa así y otra cosa que te meta en esto nosotros ahí ese tipo de drag downs no entramos nuestros productos son para dormir para dormir tranquilo bueno entonces SP500 en lo que va de enero del 22 menos 7,7 peor mes desde marzo del 2020 es decir no ha habido ningún mes peor desde que tuvimos la super castaña del COVID así de claro el SP de igual ponderación atención porque aquí ya tenemos una diferencia muy importante y muy relevante a la que le tenemos que prestar atención el SP500 de igual ponderación baja casi la mitad 4,5 vamos automáticamente ya estamos viendo que el SP500 está bajando más por la afectación que le produce a la debilidad del Nasdaq evidentemente no obstante a pesar de que la bajada es mucho menor en igual ponderación sigue siendo el peor mes aún queda mes aún queda una semana pero de momento sería el peor mes desde marzo del 2020 donde la igual ponderación bajó 18,2 esto para mí es una diferencia muy relevante muy relevante fíjense la estructura de la caída en marzo igual ponderación bajó mucho más que el SP500 mucho más y sin embargo en esta gran caída de ahora que es la segunda gran caída desde entonces está mascando yo es que creo lo que he dicho desde el principio es que no creo que nadie de los que estamos aquí en este vídeo nos hayamos sorprendido no sé cuántas veces lo habremos analizado esto que esto iba a pasar antes que después y sobre todo el peligro estaba en cuanto se terminara la pauta estacional del rally de navidad es que fue al día siguiente de terminarse la pauta estacional del rally de navidad ya no hemos vuelto a levantar cabeza pero la estructura es diferente no es una caída tan generalizada en la gran capitalización las pequeñas compañías puede ser que es otra cosa pero en la gran capitalización no tecnológica no está viéndose la caída tan generalizada si se está viendo la tecnología y gravísima pero no en la gran capitalización de hecho es una caída muy moderada dentro de lo que cabe un 4,5% un mes hombre es un mes duro pero tampoco es una no es el 7,7% que está cayendo en el SP500 ojo eh como ven estructura diferente muy importante claro el problema está aquí los Big 5 del SP500 le están cascando el 8,5% ponderan el 25% pues es una cuestión de matemáticas si tus 5 valores que más te ponderan te meten un menos 8,5% pues el índice se desfigura y realmente la gran capitalización está teniendo una bajada moderada pero se desfigura por esto el sector de tecnología de la información del SP500 está cayendo 11,4% ojo con esto eh miren desde cuando no se veía algo así peor mes desde noviembre del 2008 donde se bajó exactamente lo mismo 11,4% o sea que la tecnología de información le están dando hasta la carne y entidad y ahora les pregunto una cosa y esto les extraña vamos a ver esto estaba muy sobrevalorado lo que pasa que cada vez que lo decías te metían unos hachazos por ahí ¿qué dices? ¿qué dices? y todo tiene que subir el 2000% más y los sapos eran princesas pues no los sapos son sapos y yo no digo que sean malos valores los que están en este sector de tecnología de información pero que estaban sobrevalorados es una realidad pues ya está pues le han cascado una corrección normal y corriente que es fuerte pues es muy fuerte en un mes un menos 11,4% es muy duro pero es lo que hay y el Nasdaq ¿qué me dicen? de otra locura el PER que tenía el Nasdaq pues le han cascado el 12% pues miren pero eso sí ojo que es muy dura la caída comparativamente en el tiempo porque desde octubre del 2008 no se había visto nada igual menos 17,7% el Nasdaq 100 este es el composite el Nasdaq 100 que tiene muchos más valores el Nasdaq 100 que tiene menos pues igual menos 11,5% peor mes desde octubre del 2008 en pequeñas compañías pues también está habiendo mucho daño porque porque ahí hay muchos memes y muchas chorradas de estas absurdas que tenían los particulares y que les están dando por todos los lados las SPAC sin comentario el menos timo que ha sido esto de las SPAC otro más otro timo de Wall Street menos 13,9% a ver no era un timo era una buena idea eso de tener compañías que sirvieran para recoger dinero y comprar con ese dinero otras compañías pues tan mala idea no era pero ha habido muchos abusos ha habido muchos abusos el índice renaissance de hipos pues ni les cuento otra que tal ha habido muchas salidas a bolsa forzadísimas pero como todo valía como los particulares lo compraban todo como todo eran sapos que se convertían en princesas claro ahora viene la realidad menos 22,9% de verdad esto es una locura de verdad se puede decir como dijo Cathy Boots anteayer es que el problema está en que hay una burbuja en el value yo no cada uno tiene su opinión y todas son todas son respetables y a lo mejor el que estoy equivocado soy yo pero yo en mi opinión no es un problema de que de que esté el value en una burbuja el problema yo creo que es que había una burbuja en las cosas que se metía el ARK Innovation por ejemplo casi todo lo que tenía el ARK Innovation estaba todo en una burbuja lamentable y absurda empezando por Tesla y terminando por muchos de los valores que tenía por ahí tecnológicos que no puede ser no puede ser y además es imposible y al final pues aquí viene Paco con la rebaja pues lo que pasa siempre miren lo que está esta caída especialmente es muy importante índice Goldman Sachs de favoritos de los minoristas todas esas chorradas en las que se han estado metiendo los minoristas esos titulares en la prensa los minoristas ganan más que los hedge funds ya temporalmente temporalmente al final menos 15,1% ha caído en lo que va de mes el índice de valores favoritos de los minoristas menos 15,1 un índice plagado pues de valores que era un exceso lo que a donde estaban llegando entonces bueno pues a mí me parece todo esto de lo más normal a mí es que me comentan pero bueno analiza esta catástrofe económica yo no veo la catástrofe económica por ningún o sea la catástrofe bursátil en ningún sitio yo veo simplemente que la bolsa está ajustando los excesos tremendos que había cometido ya está es que esto era inevitable o sea es que se nos ha caído la boca a muchísimos analistas creo yo yo soy el último mono pero muchos más importantes que yo en Estados Unidos en España y por todos lados pues advirtiendo de que esto era un un desmadre y que no no se podía llegar más lejos bueno pues creo que con esta tabla uno ya se hace una idea de lo que de lo que está pasando aquí estamos hablando por ejemplo ahora les diré yo mi teoría primero vamos a hacer todo este preámbulo estamos hablando por ejemplo del peor mes de enero del Nasdaq pues desde hace tropecientos años fíjense esta tabla desde el 2005 por ejemplo el peor mes de enero que había tenido el Nasdaq fue en el 2008 con una caída del 9,89 y lo que pasó después fue temible siguiente mes se cayó el 4,95 y a los 12 meses caía el 38,22 muy recomendable esto no es verdad en el año 90 también fue la segunda mayor caída en enero menos 8,58 y a los 12 meses bajaba 0,39 en 2016 también tuvo una caída fuerte de 7,86 pero luego sí luego sí que remontó bueno pues ahora estaría en la peor caída desde el año 2005 desde la gran burbuja tecnológica que se pinchó en el 2000 y empezó a recuperarse en el 2003 aquí no podemos poner comparaciones ya de esa época porque ya fueron peores menos 12 aún hay una semana podría haber un rebote y arreglarse la cosa pero fíjense que cuando cae tanto el promedio de meses siguientes en positivo es sólo del 33% con una caída promedio del 1,12 y una mediana que siempre es el valor central de la muestra de menos 0,87% ¿de acuerdo? así que pues atentos a jugar aquí tenemos otra vez el índice el índice de Goldman Sachs bueno esto no es el índice perdón esto es la cantidad de dinero que meten los particulares en bolsa como ya sabemos desde que vino el confinamiento marzo del 2020 a los particulares se les dieron una serie de circunstancias excepcionales como que estaban encerrados en casa en el confinamiento entonces muchos particulares optaron por abrirse una cuenta en Robinhood y por ponerse a operar y además les caían los cheques que iba tirando por la ventana Trump y luego Biden les caían esos cheques que metían directamente en el mercado entonces todo esto generó pues un fenómeno que no se había visto nunca antes en la historia que era que los particulares entraron a saco en el mercado fíjense la línea naranja un poco pues perdón la línea naranja es la línea azul la línea azul la línea naranja es el el SP500 total return la línea azul perdón pues como como se iba moviendo y como iban ganando dinero y todo esto pues se ha terminado se ha terminado llevan ya una racha muy larga donde no ganan nada y ahora mismo pues su rendimiento se ha volatilizado aquí ven el cambio mensual de los valores favoritos de los particulares como vemos la caída gravísima se ha esfumado este sueño que hubo durante las fechas posteriores al crash que un sueño donde los particulares ganaban más que nadie ganaban más pues que los grandes gestores mundiales consagrados todo este sueño pues se desvaneció se desvaneció ahora ya pues ha vuelto esto a la realidad en este momento ojo porque es la mayor caída mensual de los valores favoritos de los particulares desde el crash del 2020 es un es un correctivo durísimo y todo ese correctivo de Robinhood están sufriendo pues pérdidas bastante graves claro que consecuencias puede tener eso para el mercado que la actividad tan frenética de los particulares posiblemente se vea frenada durante la semana JP Morgan avisó la mesa cuantitativa de JP Morgan avisó de que por primera vez desde el 6 de diciembre se estaban registrando ventas netas al final del día por parte de los particulares desde el 6 de diciembre los particulares habían comprado todos los días y eso que no había estado el SP500 muy inspirado el 6 de diciembre es este día aquí hubo una caída luego hubo un rebote y luego ya desde el 28 de diciembre lo único que hemos visto son palos 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 y más palos bueno pues el particular ha estado comprando todos los días de la caída todos 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 hasta anteayer y ayer ahí dejaron de comprar bueno el dato de ayer aún no lo tenemos miento anteayer que sepamos hasta anteayer ya iré estudiando durante el fin de semana a ver si encuentro el dato de ayer es decir que se están asustando por primera vez en mucho tiempo el palo a los particulares insisto no perdón esto no es cielo esto el palo a los particulares está siendo de moledor aquí tienen el índice lo que han visto era la variación porcentual pero el índice es este como ven la caída desde octubre es tremenda prácticamente es el 50% de caída los valores favoritos de los particulares han perdido casi el 50% más o menos lo que está perdiendo el ARC que era eso un compendio a mi modo de ver de valores demasiado arreglados que estaban de moda para los particulares pues prácticamente esto se ha dividido prácticamente bueno un poco menos está bajando un poco menos del 50% pero está bajando mucho dentro de esta limpieza que está haciendo el mercado de todos los sapos que parecían princesas pues ni les cuento la limpieza que está habiendo en los valores que no ganan dinero tecnológicos estos valores pues están cayendo con suma con suma violencia la línea verde es el ratio entre el Nasdaq partido por el S&P 500 como ven el Nasdaq pues ya ha dejado de hacerlo mejor que el S&P 500 lo estaba haciendo constantemente mejor desde el año 2017 2016 esto fue una constante esto es un cambio de de muy importante esto lo podríamos incluir en la clave interno mercado interno esto es un cambio de comportamiento del mercado realmente importante ya no está siendo el sector tecnológico el que tira del carro tampoco es que lo haga mejor el Nasdaq que el sector tecnológico pero se han igualado las cosas se han igualado las cosas desde hace ya bastantes meses se acabó esa tendencia tan larga donde la tecnología siempre lo hacía mejor pero la línea negra es el índice Goldman Sach de valores que no ganan dinero tecnológico es el ratio del índice Goldman Sach entre valores tecnológicos que no ganan dinero partido por el Nasdaq entonces como pueden ver los valores tecnológicos que no ganan dinero lo están haciendo muchísimo peor que el resto de valores tecnológicos o sea realmente lo que estamos es simplemente en un momento donde el mercado está poniendo todas las cosas en su lugar tras la gran burbuja provocada por la liquidez de la Reserva Federal han visto que ese mar de liquidez puede ser que en el futuro vaya al garete puede ser de momento el mar sigue ahí no se ha movido ni un ápice todo esto son expectativas del mercado que se está ajustando poniéndose la venda antes que la herida porque el mar de liquidez sigue ahí ayer se asignó un número récord de repos inversos que son dólares que tienen los bancos americanos muertos de asco en la Reserva Federal que no saben qué hacer con ellos 1,7 billones de dólares ¿qué les parece? eso es dinero de los bancos que no saben qué hacer con ellos 1,7 billones de dólares casi nada casi nada pues pues es lo que hay es lo que hay no se ha ido el mar de liquidez sigue exactamente ahí y ya les he hablado muchas veces de la matemática de la reducción del mar de liquidez es extremadamente improbable que ese mar de liquidez empiece a disminuir hasta el año que viene bien entrar al año que viene pero el mercado cotiza expectativas y el mercado se está poniendo la venda antes que la herida eso es un hecho y eso está claro ¿de acuerdo? entonces creo que lo tenemos que tener en cuenta porque es importante bien vamos con mi teoría para los próximos tiempos mi teoría se resume muy fácil que ya digo que seguramente estaré equivocado como de costumbre yo creo que hay más posibilidades de que tengamos un rebote muy cercano brutal un rebote muy cercano brutal al alza como bien dijo ayer McEligot que lo tienen puesto aquí un rebote mecánico no tiene por qué ser un rebote en el cual el sentimiento cambia alcista cosa bastante improbable que vaya a cambiar el sentimiento alcista ayer McEligot lo que decía era ¿esto qué es? no, esto es de MacGyver también muy interesante en este artículo de la historia muestra que la caída de Wall Street no es una sorpresa MacGyver salen unas cifras que demuestran que no nos rarremos las vestiduras porque lo que está pasando es como bastante normal bueno pues McEligot decía que aquí la mayor parte de la gama negativa que se ha fijado para el día de hoy se encuentra en la parte baja de los lo que significa que los distribuidores tendrán mucha menos exposición delta para cubrir bueno traducido todo ese lío significa que ya vamos a dejar de ver el fenómeno terrible que estábamos viendo de que los market makers que habían dado la cobertura a los particulares estaban cerrando las posiciones de contado tienen menos operativa de esa que hacer entonces dice es decir ahora estamos más cerca del final de la reducción de riesgos de los clientes ya hay menos cobertura requerida en libros subyacentes los distribuidores volverán a comprar sus coberturas de futuros cortos no hay ventaja aquí pero el foc de la semana que viene o sea la reunión de la reserva federal de la semana que viene es obviamente crítico con respecto a las preocupaciones actuales que impulsan la rabieta por todo lo que han hecho con los tipos de interés y a partir de ahí se podría mejorar entonces dice aquí sin embargo el caso de al menos un rally mecánico a corto plazo es decir no uno realmente construido sobre la mejora del sentimiento alcista per se yo es que no veo que vaya a cambiar este sentimiento alcista ni de coña vamos con todo lo que tenemos por ahí por delante de la reserva federal pero si puede haber un rally alcista mecánico brutal después del vencimiento el vencimiento terminó ayer al cierre el lunes el lunes el mercado está libre del vencimiento y fuera de la de la reserva federal de la próxima semana o sea Macriigo lo que cree es que podría haber un rally o tras el vencimiento o si el mercado ve que la reunión de la reserva federal de la semana que viene no da ningún susto grave ¿vale? que esa reunión es absolutamente vital esa reunión es absolutamente vital vamos a ver qué pasa ahí porque todo lo que tiene el mercado es un miedo terrible a lo que puede hacer la reserva federal y ya digo y se está poniendo la venda antes que la herida mercado se está poniendo la venda antes que la herida está descontando que la reserva federal va a subir cuatro veces los tipos de interés y seguramente uno de ellos en marzo la subida no será de 25 puntos básicos sino que será de 50 cosa que no hacía la reserva federal desde hace muchos años y tengan en cuenta que aquí hay un problema político el problema político ya lo explicaba Harne la semana pasada y se lo vuelvo a recordar el problema político es que al amigo Biden le está yendo fatal tiene unos índices de aprobación bajísimos y cuando se compara la curva de la inflación con su índice de aprobación se ve que están absolutamente correlacionadas a la inversa entonces Biden está pidiendo que le arreglen el tema de la inflación lo que Biden no se da cuenta es que mientras pide que le arreglen el tema de la inflación la bolsa cada vez se asusta más y seamos sinceros yo me imagino que muchas de las cosas que digo no están de acuerdo pero verán como en una cosa que voy a decir sí que están de acuerdo a que están ustedes de acuerdo conmigo en que solo se trata de intentar pensar en qué nivel de caída la Reserva Federal entra al saco otra vez a que sí que se apuestan a que con un SP500 claro no sé en qué nivel puede que en 4200 puede que en 4000 no mucho más abajo 4200 4000 que se apuestan a que aparece Bullard diciendo que la inflación al final sí era temporal y que se han dado cuenta que que la economía aún necesita el apoyo porque tal porque Saturno pasa por Marte y por lo que no sé bueno no sé cuántas que se apuestan yo es que estoy absolutamente convencido porque lo he visto muchas veces al amigo Bullard ese que sale ahora diciendo el apocalipsis la extinción de los dinosaurios hay que tirarse contra contra todos los tipos de interés no sé qué a este le he visto 40 veces cambiar de opinión en menos de 24 horas en cuanto la bolsa se desplomaba no olvidemos que ha habido escándalos muy graves además en la Reserva Federal por las inversiones millonarias que hacen los miembros de la Reserva Federal en bolsa el amigo Powell tiene una fortuna en bolsa no ha tenido ningún escándalo tiene derecho legal a tener esa fortuna en bolsa pero el amigo Powell también ve cómo se le va su fortuna al garete conforme cae la rayita esta y lo dejo ahí el ser humano es como es la Reserva Federal entrará y parará todas las medidas en algún nivel yo no sé cuál es Stiefel dijo que era este Harner ya lo veremos habla de este otros hablan de como por aquí no lo sé pero tengan ustedes claro que si esto esta rayita se cae la Reserva Federal vuelve a entrar 15 de caída 16 20 por ahí estará la cosa entre el 15 y el 20% como máximo es lo máximo que pueda aguantar la Reserva Federal un desplome de mercado y es que no olvidemos una cosa a Grispan le dijeron de todo hace ya muchos años cuando dijo señores economistas esto ha cambiado la bolsa tiene tal poder de influencia en la economía de Estados Unidos tiene tal poder tiene tal influencia tiene tal no sé cómo decirlo correlación como el queramos llamar que hasta ahora era la economía la que caía y la bolsa le seguía pero se está dando el caso de que si la bolsa se desploma gravemente se lleva detrás a la economía y genera una recesión eso lo dijo Grispan para mí el mejor presidente de Reserva Federal que ha habido en muchas décadas y le sigo dando la razón en el 2008 primero se cayó la bolsa por los escándalos financieros que hubo y por los abusos de Wall Street y todos los líos que montaron con las hipotecas y todas estas cosas y esa caída de la bolsa fue la que se llevó a la economía a una grave recesión esto será todo lo poco ortodoxo que queramos pero es la pastelera realidad la pastelera realidad es esta entonces ya verán como si esto se cae por algún sitio vamos a marcar esta zona de aquí pues ahí vamos a tener reacción de la Reserva Federal bueno entonces seguimos elaborando mi teoría eso vamos a dejarlo claro que pueda haber una caída lo sabemos recuerdan lo que les decía la semana pasada que aún he dejado este artículo aquí por si aún lo querían ver que estacionalmente este tipo de años de elecciones de medio término ¿se acuerdan de esto? tiene una caída intermedia de un 16% y que esa caída es una gran oportunidad de compra estamos en ello estamos en ello el SP ya lleva el 8 16-20 yo creo que la Reserva Federal entra ahí y esto se puede dar a la vuelta estamos en ello yo lo que estoy esperando es la gran oportunidad lo que estoy esperando es la gran oportunidad tampoco voy a coger cuchillos cayendo en el aire pero si después de una caída así empezamos a ver o de esta incluso o de otra más fuerte empezamos a ver oportunidades porque se está dando la vuelta al mercado hay que entrar con el cuchillo entre los dientes hay que entrar con el cuchillo entre los dientes con macro o sin micro pero aquí nos vamos a tener una gran oportunidad tarde o temprano puede que la estemos teniendo ya no lo sé pero ahora tiene que darse la vuelta al mercado convincentemente cuanto más caiga más grande será la oportunidad miren la oportunidad que dio el CRA en el 2020 al final hay muchos signos y aquí es donde yo quería ir ahora que nos indican que a corto plazo parece que podríamos rebotar me llamó muchísimo la atención este estudio que publicó ayer Mark Hulbert es un analista muy conocido porque tiene un índice muy bien elaborado y muy prestigioso en el cual mira cuál es la recomendación que hacen un montón o sea muchísimas newsletters de Estados Unidos de estas que dan recomendaciones a los clientes entonces él hace un ranking por ley de sentimiento contrario cuando en estas newsletters están extremadamente pesimistas el mercado tiende a tener unos rebotes espectaculares y cuando están extremadamente optimistas pues el mercado se la pega con toda su alma pero como siempre en este tipo de indicadores y esto ya lo hemos razonado muchísimas veces ya saben que hay más es mucho más fácil que funcione bien por ley de sentimiento contrario una indicación alcista que una indicación bajista porque la bolsa es muy asimétrica entonces cuando cae cae como ahora cae brutalmente se lo lleva todo por delante y entonces las vueltas son muy rápidas y estos indicadores de sentimiento contrario funcionan muy bien como predictores de suelos que como predictores de techos donde son muy deficientes porque los techos se montan muy lentos con poca volatilidad y les cuesta mucho girar entonces fíjense las pocas veces en los últimos tiempos en los que este índice de sentimiento negativo de las new letters de Mark Hulbert pues se ha metido en una zona tan negativa aquí entró y el rebote del Nasdaq fue bestial pues pasó de 8.000 a 10.000 aquí en el crash del 2020 volvió a entrar en este terreno de pesimismo bueno y el rebote pues ya todos lo conocemos el rebote que hubo fue tremendo tremendo y también entró aquí a finales del 2018 y el rebote que hubo fue también brutal y ahora está otra vez aquí puede ser inmediato puede ser que tarde una semana o dos pero se está mascando un rebote brutal el extremo de pesimismo es muy exagerado así que ojo y esto demuestra demuestra un botón porque si nos vamos a algo sencillo como puede ser los mercados oscuros estamos en divergencia alcista permanente fíjense como cae el mercado a plomo y sin embargo el volumen en los mercados oscuros es moderadamente comprador no hay volumen vendedor que sería si se moviera por esta zona pero sobre todo fíjense en el HEX que es la exposición a la volatilidad de las grandes manos fuertes que funciona también muy bien en ambas direcciones como indicador contrario cada vez que tiene lecturas muy altas como aquí como aquí o como ahí tiende a caer y sobre todo ya saben que todas estas cosas funcionan mejor en los suelos que en los techos cada vez que tiene lecturas muy bajas pues como aquí fíjense que rebote se montó a continuación a ver no siempre es inmediato a veces le cuesta algunos días la verdad es que hay que tener paciencia con las cosas a ver si consigo poner esto porque anda que no es difícil ahí ahí aún le costó un poquito o sea esto lo dio el 4 de octubre y ya el rebote definitivo empezó el 6 y aún tuvo alguna bajada y ya no paró de subir o por ejemplo aquí miren que rebote también más bueno nos marcó o por ejemplo aquí miren que rebote más grande que anticipó o aquí es que esto falla pocas veces ahí en el mínimo bueno pues miren la lectura toque en zona de extremísima sobreventa y giro para arriba se está mascando un rebote también a corto plazo por realmente muy importante de hecho este nivel de aquí es el máximo histórico al que ha llegado nunca esa exposición Hex de las manos fuertes nunca había llegado ahí fíjense entonces esto es muy importante a corto plazo pues hombre no sé puede que aún haya una caída más fuerte pero se está mascando en breve en pocas fechas se estaría mascando un rebote que no lo sé al final se cae el 20% es que ya en este tipo de situaciones una de dos o sea ya no hay más más historia no va a haber tintes medios o entramos en crash o va a rebotar a lo bestia de manera mecánica de un momento a otro no olvidemos que incluso en el crash del 2020 cuando intentó pasar la media 200 el SF500 primero tuvo un rebasamiento de cierta importancia de solo dos días esto fue ya un 16% de caída pero luego rebotó el 10% hacia arriba estos son lo que se llama rebotes al gato muerto son rebotes mecánicos pero son rebotes mecánicos que quítate de en medio cuando te pilla al revés un 10% te machaca y luego ya yo creo que esto es lo que vamos a atender en breve en cuestión de fechas no sé si habrá algún día más que pueda generar sus pérdidas aún más importantes no sé el momento exacto en cuanto a precio pero sí tengo claro que lo más probable es que en cuanto a número de días en muy breves días tengamos un rebote mecánico absolutamente brutal al alza eso lo tengo clarísimo igual me estoy equivocando pero es lo más probable vamos a ver alguna cosa más fíjense qué exageración en el volumen en las caídas que hemos tenido en estos días esto es un gráfico del volumen del 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 Nasdaq del Nasdaq o del ETF del Nasdaq no me acuerdo porque me lo he guardado y se me ha olvidado apuntármelo creo que me parece que es del ETF del Nasdaq bueno esto es de la década de los 2000 el mayor volumen de la historia ayer mayor volumen de la historia en caída o sea volumen vendedor pánico capitulación como lo quieran llamar ahora sí que se han asustado a todos esto es muy importante también tenerlo en cuenta claro pero y una vez que termine el rebote ¿qué pasa? pues yo no lo tengo tan claro ya lo que va a pasar después de que termine el rebote habrá que andarse con ojo porque ese factor del miedo que le tiene el mercado a la Reserva Federal pues es muy importante hay quien dice que después del rebote vendrá ahora hablaremos de esto vendrá una gran subida se lo he puesto aquí en este artículo que lo he dejado en portada para que lo puedan ver Golanovic sigue recomendando comprar en las caídas ahí tienen un resumen de lo que opina Golanovic para tener esa visión tan alcista hay otros que no opinan igual al final el amigo Harnet está acertando este hombre tiene mucho mérito pero aquí hay otro factor hay un indicador que se ha activado esta semana que a mí no me ha gustado nada es el indicador December Lows los bajos mínimos de diciembre es un indicador estacional esto es de Ryan Detrick que nos dice que cuando en el primer trimestre se pierde el mínimo de diciembre cosa que ya ha pasado ampliamente miren el SP500 el mínimo de diciembre era este y se ha roto clarísimamente pues estacionalmente ¿dónde está aquí? estacionalmente los años en los que en el primer trimestre no se pierde el mínimo de diciembre son un 94,4% alcistas y los años en los que se pierde el mínimo de diciembre como ya ha pasado y está confirmado este año el 50% alcista solo el promedio de subida en un año en el que no se pierde en el primer trimestre el mínimo de diciembre es del 18,6 y el promedio de subida en un año en el que sí que se pierde el mínimo de diciembre es de un 0,3 como para tenerlo en cuenta ¿no? ¿no les parece? claro esto no es garantía de nada porque aquí les he puesto una tabla en todos los años en los que ha sido violado ese mínimo de diciembre durante el primer trimestre entonces últimamente no ha sido tan decisivo como lo fue en los años 50, 60 voy a ampliar la figura porque imagino que esto es muy pequeño y no lo ven vámonos a los últimos años recordando que este es lo que tienen que fijarse es en la rentabilidad anual en los años en los que se ha violado esto ¿no? bueno pues como ven últimamente tampoco ha sido eso un no vice o sea un problema para seguir subiendo porque en el 2020 se perdió y sin embargo se acabó subiendo un 16 en el 2018 se perdió aquí sí sí que se cumplió bajó 6,2 pero se había perdido en 2009 10, 14 y 16 y en los 4 años se subió entonces no sé puede que la estadística esté muy sesgada por lo que pasó aquí de los años 50 a los años 70 donde se cumplía casi siempre ahora sí que vamos a dejarlo un poco en la duda pero era algo curioso y se lo quería comentar bueno pues mi opinión es que tras el gran rebote que tiene que que teóricamente tendría que llegar en pocos días corremos peligro de que la caída se vuelva a retroalimentar y que nos vayamos a esos niveles a que el mercado fuerce a que la reserva federal recule es decir creo que habría peligro tras ese rebote de que pudiéramos reiniciar las caídas y nos fuéramos a una caída total del SP500 del 15 al 20% es una opinión arriesgada es un poco usar la bola de cristal pero ahora mismo opino que podría ser lo más probable tras un rebote de grandes dimensiones entonces pues a ver un 15 sería pues como cerca de lo que dice Harner 4800 puede ser que no pasara de aquí también puede ser entonces estaríamos hablando de un 12 yo creo que eso es lo más probable gran rebote muy importante y luego una gran caída que pudiera llegar vamos a moderarnos un poco del 12 al 20% de caída más probable 12-15 y ya de ahí una recuperación mecánica también que podría durar muchos meses ya y que podría ser una grandísima oportunidad puede ser que eso sea lo más probable además recuerden que en esta zona de la Reserva Federal se va a llevar un susto que va a ser apoteósico esta es mi teoría ya veremos la iremos matizando semana a semana porque esto es un poco usar la bola de cristal y esto hay que hacerlo cada semana en función de las circunstancias más cosas a tener en cuenta al mercado no le ha gustado nada la semana en cuanto a resultados no han gustado en general los resultados de algunos bancos de otros sí pero ha habido muchos palos a Goldman muchos palos a JP Morgan por sus resultados y en el sector tecnológico no están convenciendo los resultados la campaña no está empezando con el pie derecho y basta con que les recuerde el durísimo castigo que sufrió ayer Netflix tras dar unas previsiones de número de suscriptores en la mitad claro es que ya no hay ese confinamiento a pesar de la gravedad del virus últimamente miren lo que hizo Netflix ayer la vela está aquí lo digo si la están buscando y no la encuentran es que a mí me costaba encontrarla esta mañana cuando me lo estaba preparando ¿dónde está la vela? está aquí menos 21,79% tras sus resultados lo que le faltaba a un mercado que no quiere oír hablar de la tecnología porque le está castigando por la subida de tipos de interés bueno ya saben que la clave está todos estos miedos del mercado la clave está en que temen a la Reserva Federal a que vaya a tomar medidas ayer tuvimos una fuerte recuperación de los bonos porque se ha llegado a zona de soportes y zona de resistencias en cuanto a rentabilidades ya saben que todo lo que sea acercarse al 2% inmediatamente entra gente que cierra cortos en el bono americano a 10 años durante la semana se llegó al 1,91% de rentabilidad luego al final ha cerrado no sé si ha sido en el 1,74% o por ahí pero los bonos han estado extremadamente nerviosos descontando con el aplanamiento de curvas que la Reserva Federal se va a equivocar y va a provocar una hecatombe con el crecimiento miren aquí por ejemplo en el plazo 5-30 años como la curva se está aplanando y seguramente llegará a negativo si la Reserva Federal sigue R-Q-R con las medidas que dice que va a tomar para parar la inflación haga lo que haga la Reserva Federal es malo para el mercado es que ese es el problema porque si no toma medidas contra la inflación la inflación es un genio que meterlo dentro de la botella luego es muy difícil es muy difícil además contra la inflación no funciona nada que no sean los tipos de interés aquí tienen en portada un artículo muy bueno realmente muy bueno escrito por pues no me acuerdo quién lo escribió es un artículo es un artículo muy bueno en el cual se ven todos los países que intentaron parar la inflación con todo tipo de medidas que no fueron la subida de tipos pura y dura entonces por ejemplo habla de los años 70 cuando muchos países recurrieron al control de precios después de que el sistema de tipos de cambios fijos de Bretton Woods se derrumbara en el 71 y la crisis del petróleo fue un fracaso no funcionó o se va muy atrás en la historia cuando la revolución francesa hubo una hiperinflación con subidas de precios mensuales del 143% y entonces sacaron una ley que pusieron límites a los precios y pena de muerte para los especuladores de los precios guillotinaron a unos cuantos pero fue un fracaso gravísimo porque los comerciantes obligados a vender por debajo del precio de coste recurrían al mercado negro o se quedaron con los productos a la espera de que aquello se pudiera vender a mejor precio lo que provocó una enorme escasez es decir unos cuellos le suena esto unos cuellos de botella y aquello fue el desmadre ahora mismo no hay que olvidar que estamos sufriendo una inflación que no viene por un shock de demanda o sea por un shock de al alza de la demanda que la demanda esté siendo altísima y que se esté comprando de todo que va está viniendo por el problema de la oferta porque no hay suficiente oferta por los cuellos de botella es decir revolución francesa y las empresas están teniendo una subida de costes de producción absolutamente imposibles de aguantar en la semana hemos tenido nuevos datos de precios de producción industrial en Alemania y Estados Unidos absolutamente insoportables y no vistos en Alemania desde la segunda guerra mundial de las empresas que hacen o se lo comen e implosionan por pérdidas o intentan meter esa subida que tienen ellos en los precios al consumo es la forma de inflación más chunga que puede haber o sea realmente muy mala entonces bueno aquí tienen Brasil Venezuela todos los fracasos que ha habido Turquía la única forma que la inflación se modera es de los tipos de interés si suben los tipos de interés que no les quepa ninguna duda que la economía está empezando a girar y se va una carga del crecimiento o se cargan el crecimiento o se comen la inflación que tiene que hacer la Reserva Federal y encima si el mercado se le desploma van a tener que parar lo van a hacer van a parar las medidas siempre lo hacen estamos en una situación macro diabólica por eso yo no puedo ser optimista a medio plazo sí que creo que vamos a tener oportunidades en esos grandes ciclos de primero rebote luego posiblemente nueva caída y luego posiblemente una muy fuerte subida pero claro una muy fuerte subida que estará recuperando el palo anterior y que hay que intentar aprovecharla cuando llegue pero a fin de año las posibilidades de que de que no lleguemos a nada del otro jueves o que se terminen pérdidas pues son muy altas y esto es muy extraño no que tiene de raro después de las fuertes subidas que ha tenido durante estos dos últimos años Estados Unidos pues tampoco es tan raro que este le toque pinchar si es que es normal lo que pasa que nos habíamos acostumbrado mal creo bueno pues vamos a ver qué pasa reunión la Reserva Federal la semana que viene importantísima y vital está prácticamente todo descontado pero nunca se sabe qué pueden hacer lo de la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene puede ser tanto el hundimiento final del Titanic porque asuste ya definitivamente al mercado como puede ser que ya como ya pasó recientemente el acicate para que llegue el gran rebote es la cita clave de la semana y es muy importante y tampoco olvidemos que en el tema macroeconómico pues tenemos que tener en cuenta que a ver por un lado ya se ha terminado el maldito vencimiento de derivados con lo cual se corta ese flujo de cierre de cobertura de cortos que a ver si lo consigo explicar lo voy a intentar explicar poniéndolo aquí en un Word a ver si lo consigo perdonen que me aleje un poco el micrófono de la boca que si no no puedo teclear a ver los particulares espero que se oiga bien que me aleje un poco de la boca los particulares compran call jolín que pequeño sale esto por Dios voy a intentar ponerlo más grande particulares compran call los market makers les dan calls cortos claro les tienen que dar la contrapartida su obligación como los market makers no quieren estar en esa posición sino que simplemente ganan con la horquilla inmediatamente cubren el call corto comprando el subyacente cuando llega al vencimiento la mayoría de call largos no tienen valor y tienen que vender la cobertura que es el subyacente a ver si así consigo transmitirlo mejor porque sé que es un concepto difícil de entender los particulares se les ha ido un tornillo hace tiempo ya compran calls a lo que sea y pierden una fortuna les da igual los market makers entregan el call corto si tú te pones corto el market maker su trabajo es jugar con la horquilla entonces lo que hacen es cuando tienen la posición corta la neutralizan ¿cuál es la forma de neutralizar? pues si tú un particular compra un call de Apple y el market maker le da un call corto de Apple pues se cubre comprando Apple en la proporción necesaria para estar neutral ¿qué pasa? que cuando ese call de Apple que ha comprado el particular no tiene valor el market maker tiene que vender Apple para deshacer la cobertura y volverse a quedar a cero todo ese es el problema entonces bueno todo esto parece que ha pasado luego tenemos que añadir en el cómputo de cuestiones macroeconómicas el problema del conflicto entre Ucrania y Rusia la OTAN y todo el mundo que está metido ahí eso es muy peligroso es un conflicto que puede generar graves consecuencias en el mercado para empezar desde un punto de vista económico es un conflicto que puede exacerbar la crisis energética que tiene en este momento Europa de manera muy grave imagínense lo que sería que se lía la cosa se corta el gas ruso y estamos hablando del 35% de todo el gas natural que necesita la Unión Europea a ver eso cómo lo cubres desde el norte imposible en el norte está todo ya al máximo de producción habría que traer desde el sur hay varios países que podrían suministrar más gas pero no sería fácil y menos no llegar a un 35% de toda la capacidad de consumo que tiene la Unión Europea es imposible los precios de la energía aún subirían más aún subiría más la inflación de la zona euro esto contagiaría al resto del mundo y se monta la de Dios es Cristo luego está el tema de que si se produce la invasión pues seguramente Estados Unidos la Unión Europea pondrá sanciones graves contra Rusia eso provocará que Rusia también contraataque lo que ya pasó con Crimea y se monta otro periodo de turbulencia y de inestabilidad pues bastante importante no sé si la vía diplomática pues al final conseguirá triunfar el caso es que sigue habiendo 120.000 soldados rusos estacionados en la frontera con Ucrania también por la parte de Bielorrusia con la frontera con Ucrania y la tensión pues es máxima y esto es un factor macroeconómico porque también pesa mucho y que todo el mundo está atento a la película vamos a darle un vistazo al como ven me estoy pasando una clave a la otra espero que haya sido así un poco más ameno vamos a dar un vistazo al paper de Harne que esta semana ha tenido muchísima repercusión en los medios al principio era de los pocos que le seguían pero últimamente lo está siguiendo muchísima gente a nivel mundial vamos a ver vale empezamos con el indicador Bullenberg el indicador Bullenberg aún no nos da la señal de compra buena yo creo que la próxima señal de compra buena que dé este esa hay que aprovecharla hay que tirarse de boca puede ser que se dé si se cumple lo que espero es decir un gran rebote luego otra caída mucho mayor ahí en esa caída mucho mayor posiblemente esto entraría en señal de compra podría dar una señal de compra muy buena ya saben que nunca ha fallado en la historia pero tiene que estar por debajo de dos como dicen muchos analistas es evidente que ya está más en señal de compra que de venta evidentemente está en tres y medio está en la zona verde pero la señal de compra buena es por debajo de dos o muy pegado a dos más pegado a dos de momento esta semana ha subido un poco de 3,1 a 3,5 ¿cómo han quedado los flujos? siempre hay que dar un vistazo a esto pues miren esto no me digan que no es asombroso con la caída que ha tenido la bolsa 11.000 millones de dólares de entradas a fondos de bolsa que no es una cantidad pequeña precisamente pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la brutal salida de dinero de cash de los bonos también ha salido dinero pero una cosa moderada 3.200 millones los bonos están siendo muy vendidos pero esto es lo que no entiendo si están tan asustados porque hay es que no parece que esto es todo muy raro es que no parece que estén asustados es que simplemente parece que el mercado esté haciendo una limpieza nada más pero aquí no se ve el susto por ningún sitio 83.700 millones de salida de cash es una barbaridad yo no recuerdo una salida de cash de tantísimo dinero y encima que se ha ido a la bolsa que ojo aquí están pasando cosas en la fontanería del mercado que tenemos que tener en cuenta que no son tan normales como como parece muy curioso ¿verdad? una cosa que me parece muy curiosa aquí llama la atención Harness sobre el indicador Empire State de manufacturas que se dio esta semana y que me parece absolutamente revelador sobre muchas cosas miren el indicador que mal lo hizo es la línea negra que mal vamos el peor nivel desde el crash del 2020 no es que que bueno pues que que sea la zona manufacturera más importante Estados Unidos pero es importante pero lo más lo más importante fue las dos subpartidas fueron las dos subpartidas de precios pagados al menor nivel en seis meses y de plazo de entrega de los proveedores al menor nivel en seis meses ¿será verdad que la inflación ha tocado techo y está empezando a moderarse? porque si esas dos cifras lo que nos dicen es que los cuellos de botella parecen estar mejorando notablemente ahí queda el dato pero desde luego a nivel crecimiento a nivel está fatal todo es lo que descuentan los mercados de bonos bien la visión de Harman ya la saben no creo que sea ninguna sorpresa negativo en acciones espera retorno negativo en 2022 en acciones y en crédito en bonos y esto será conducido será pilotado por el shock de los tipos de interés en el primer semestre y el pánico en el segundo semestre a una recesión este es el pronóstico de Harman no espera ganancias ni en bonos ni en acciones en el 2022 porque espera primero en el H1 un shock de tipos y en el H2 un pánico yo me estoy guiando un poco por esto claro entonces el cash es el rey ahora mismo el cash no es basura como se dice el cash ante una situación así puede ser lo mejor yo tengo mucho cash y estoy esperando las oportunidades pero sin dormirme cuando lleguen las oportunidades porque yo pienso como él que la cosa está marinera de narices para el 2022 y es muy posible que acierte lo único que yo creo que en algún punto insisto la reserva federal pondría el freno pero creo que es la estrategia para este año mejor a lo mejor una idea podría ser esa es lo que yo pienso estar con mucha liquidez ahora porque ya ven esto no tiene buena pinta aprovechar los giros después de las caídas en todos los mercados para darle caña y volver a salir al cabo de un tiempo cuando se vea que la cosa se vuelve a enfriar ¿Carne qué recomienda? en cuanto a largos separa largos y cortos largos voy a lo más importante volatilidad alta calidad lo que de siempre y no le está yendo nada mal ¿verdad? defensivos ¿quieren un defensivo interesante? lo tienen aquí en portada en un artículo de Reuters que me ha gustado mucho este la semana que viene en Wall Street un nicho de mercado que se beneficia de la tensión actual los bancos regionales el ETF de bancos regionales americanos lean el artículo y verán que es un nicho de mercado muy potable y que está subiendo mucho este año contra la caída que está teniendo el SP500 porque la situación de los tipos de interés le beneficia mucho bueno petróleo energía inmobiliarios yo sigo teniendo el ICOM de sobre todo tiene energía y metales sigo teniendo el VNQ en cantidades bastante importantes que es real assets o sea inmobiliario porque son les favorece el tema de la inflación yo estoy siguiendo mucho las ideas aparte lo que me dicen los modelos tres largos en EAFE que es bolsas mundiales sin Estados Unidos y bueno los bancos de bolsas mundiales y emergentes ante la subida de tipos bancos de bolsas que no sean de Estados Unidos internacionales y emergentes y otra serie de cosas ya más complicadas y en cortos pues cortos en bonos de empresas de rating alto y G es de grado de inversión y también en los de alta rentabilidad vamos corto en bonos de todos los colores corporativos en bonos corporativos ni mirarlos ni de alta rentabilidad ni de buen rating peligrosísimos ni tocarlos yo no los toco a mí me dio uno de los modelos que me metieran bastantes bonos corporativos y no lo hice este mes ni los he tocado porque yo opino como él dos y de eso he ido muy mal todos los meses dos cortos en short private equity bueno en capital privado esto es una manía que tiene en los brokers también cortos cortos en tecnología ante las tasas altas aquí hay una serie de historias y dice que el 14.000 en el Nasdaq es un nivel peligrosísimo esta vez se ha metido a analista técnico este hombre se mete pocas veces pero cuando se mete se mete bien entonces vamos a ver que no quiero perderme una cosa muy importante que pone por aquí vamos a ver el gráfico 16 ahí está ahora vemos el gráfico 16 fíjense en esto nosotros creemos que el put de la fed el put de la fed es una forma es una expresión que se refiere a donde la reserva federal interviene y te coloca un put gratis es decir un seguro de caída gratis él cree que lo hará cuando los el spread de los bonos corporativos hayan caído ya o hayan tengan ya un hayan caído tanto los bonos que tengan un spread de rentabilidad a partir de este nivel pero sobre todo ante caídas del SP500 del 4000 del 4000 este para él es el put y la reserva federal él cree que si el SP500 baja 4000 la reserva federal interviene automáticamente y para todas las medidas que está tomando se ha que tener en cuenta muy importante es una de las cosas más importantes que ha dicho en los últimos tiempos yo creo que esto se podría matizar como he dicho antes y podría ser la zona 4000 4200 50 4300 este gráfico ha salido en todos los estudios que he visto esta semana se lo han se lo han tomado y lo han citado en muchísimos estudios cree Harnett que como pierda el Nasdaq Composite el 14.000 se monta la de Dios es Cristo ahí lo tiene dice que suprema importancia de mantener este nivel y al cierre de ayer está perdiendo el 14.000 13.768 alarma roja aún es muy pronto un rebasamiento de un día no garantiza nada pero cuidado con lo que ha dicho Harnett y terminamos con Harnett lo quedamos muy mal de tiempo y tenemos que acelerar con recuerda recuerdan ese paper que les cité hace mucho tiempo donde decía las correcciones que hay en años de este tipo 16% bueno pues Harnett dice que él cree que hay una alta probabilidad de que el SP500 baje más del 16% y cita esa tabla de las caídas en los años de medio término como este que el promedio de caída es un 16 en los cuatro últimos años hubo un 8 un 16 un 7 y un 20 y el anterior un 28 y un 19 él cree que estamos más en la zona de los 20 que en la zona de los 7 8 y él cree entonces que estaremos por debajo del promedio en esa gran caída que tarde o temprano parece que todo indica que va a llegar sea tras un gran rebote ahora o sea ya directamente porque se pegue la castaña esa caída puede llegar en mi opinión ya cuando esa caída se empiece a dar la vuelta y los indicadores técnicos nos empiecen a dar la vuelta nos podría dar una posible señal de compra muy 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 interesante en mercado interno también un tema vital es que sepamos la situación de los CTAs porque estos van marcando la pauta y la situación de los CTAs se ha complicado durante la semana de una manera muy notable como ven al cierre de la semana los CTAs han pasado de 100% largos en el Nasdaq a cortos del 37% y de 100% largos en el SP500 a cortos del 37% es decir que aquí ya empieza a estar todo el mundo muy negativo y esto da más potencia al rebote sin embargo en la mayoría de bolsas europeas aún no habrían girado al menos esto esto está actualizado al cierre del jueves habría que ver qué pasó ayer porque por ejemplo en el DAX pone nivel de venta 15.392 no ha llegado y en el Eurostox está 4.214 y pone el nivel de giro 4.106 está muy lejos en Europa aún aguantan largos fíjense y aquí tienen los niveles de venta esto es importantísimo esta tabla es importantísimo que le hagan un control print paren el vídeo a dar un control print a la pantalla y se le imprima porque esto es mano de santo cuando llega a estos niveles es una oleada brutal de gente que se gira en el punto que pone ahí también hay que mirarlo por el lado positivo en el SP500 vuelven a comprar en 4.521 está lejos pero no es un nivel imposible de alcanzar a partir de ahí las cosas se calmarían 4.521 bueno vamos a terminar con un par de cosas rapidísimas porque ya no hay tiempo llevamos una hora 24 y me comprometí hacia tiempo a no pasar de la hora y media simplemente recordar los dos grandes niveles técnicos hoy el tema técnico lo tenemos que dejar un poco abandonado la semana que viene la damos más caña el sistema básico ya saben que dio rojo rojo y ahí se activó y sigue ahí y bien que hizo media de 200 en el SP500 absolutamente vital este nivel absolutamente vital está intentando perder pero aún habrá que ver qué pasa ahí y media de 200 en el Nasdaq de momento perdida pero las posibilidades de que haya un pullback hasta la media de 200 son muy altas y ahí ya se la jugaría si hace un pullback con todo el rebasamiento que ha tenido ya tan importante si hace un pullback y vuelve a perder el mínimo ahí ya no es que haya que vender ahí es que hay que tirar al agua los botes salvavidas analistas y niños primero analistas y niños primero los botes salvavidas analistas y niños primero ¿vale? todo esto en un mercado que confía lo mismo en la reserva federal que en el que asó la manteca igualito eso que no se nos olvide tampoco nadie confía en la reserva federal nadie no confían en este equipo que lo ven un equipo muy torcido voy a dar ya por último un repaso rapidísimo al sistema sencillo muy rápido DAX roja 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 confirmada así que se acabó lo que se daba fuera euro stocks roja roja confirmada se acabó lo que se daba adiós ibex primera roja si hay una segunda roja y pierde el mínimo anularía ya este tramo alcista previo euro sigue comprador sin mayor novedad en bonos pues acaba de dar una verde una señal de esperanza ahí pero sigue corto vendedor aquí ya lo hemos visto en oro sigue comprador sin ninguna novedad no hay ninguna bola roja al momento sigue no ha conseguido mucho pero sigue ahí en petróleo sigue dando una señal tremenda increíble la mejor señal de los últimos tiempos está largo desde 72 y está en 85 de momento no hay ninguna bola roja con lo cual pues sigue largo y el icon de materias primas pues está muy fuerte ya lo sabemos y las posiciones ahí te dan un respiro muy importante y te compensan mucho pues nada sigue largo ninguna bola roja cercana y aquí lo dejamos muchísimas gracias por su atención perdonen que haya metido un poco de rollo al principio de cosas personales pero creo que era importante explicar un poco pues a todas las personas que son tan amables de seguirme como va a quedar reestructurado todo espero que haya quedado todo claro y agradecer como siempre pues el hecho de que estén siempre ahí y de que aguanten estos ladrillos que son ustedes muy amables mientras sigan sirviendo los ladrillos seguirán ahí recuerden que yo no soy nadie que me equivoco más que una escopeta de feria que cometo muchos errores con lo cual no soy demasiado fiable simplemente ustedes escuchen cualquier dato que yo pueda dar que es importante para ustedes lo añaden a su propio análisis y ese es el único que tiene que valer no escuchen a nadie no hay gurús no hay historias no hay chorradas el único análisis que vale es el que hagan ustedes con los elementos que estimen oportunos de aquí y de allá cuídense mucho que el COVID este está muy fuerte y hay que andarse con ojo que tengan muy buen fin de semana y yo les espero a nivel de vídeos como siempre y por tiempo indefinido les recuerdo sobre las 8 y media de la mañana para hablar de la apertura europea a fondo muchas gracias muy buen fin de semana